Aquí, en este sobre, está el nombre del jugador o jugadora que menos votos tuvo en estos días. Con el permiso de verano hermano, voy a entrar en la casa. Ahí vamos. ¡Jugadores, jugadoras, chicos! Aquí está. ¿Me escuchan? Aquí está. Este mes, esta semana, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Si la otra ganamos, ahí podemos. Ah, Julio. Tengo ahí a Walter, Juan, Agustín, Nacho y Dani. ¿Están ahí? En primera plana los quiero, chicos. Uno de ustedes va a ser el primero, la primera en ir y desarmar toda la valija. ¿Qué nombre creen que está acá? ¿Quién se tiene fe para ser el primero que salve esta noche? ¿Vos, Alfa? Sí, yo me tengo fe. ¿Está bien? Sí. ¡Alfa! Vos no sos. Vos no sos. El participante. Hola, participante. Que sigue en carrera. Y que puede desarmar su valija porque sigue en la casa más famosa del mundo es... ¡Agustín! ¡Sí! ¡Ya! ¡Agustín! ¡Dale! Correte de ahí, anda a tu habitación y desarmá la valija porque Agustín sigue siendo parte de la casa de Gran Hermano. En un rato vuelvo, chicos. ¡Dale! ¡Sí! Vamos, tranquilo. Vamos, que nos quedamos. Vamos, vamos. Ay, la tiran así de nuevo. Uy, Pablo, que viene. Vamos, que nos quedamos. Vamos, que nos quedamos. ¿No hay nada? Negro. Acá. Gracias, gente. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias a todos. Los amo, los quiero. Uno domingo tras domingo. Domingo tras domingo. Así. Vamos. Semana, 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 semana. Así los quiero. Ahora arrancamos con todo. A partir de hoy, arrancamos con todo. ¿Sí? Así los quiero. Muchas, pero muchas gracias. Vacando fuerte, ¿eh? Vamos. Saludos para toda mi familia. Para mis amigos. Para mi abuelita querida Mirta, que estás ahí. Te mando un besote enorme. Para el cone que está ahí atrás. Mirá. Le mando un besote a todos, a todos, a todos. A mi querida ciudad de La Plata. A mis amigos de Bahía Blanca. Hablas. Te mando un besote. Enorme a mi familia de Santa Fe. A toda la provincia de Buenos Aires. Y a todo el país. A todos aquellos que me están haciendo el aguante. Muy bien, sí. Hay que jugar. Vamos a jugar. Dale. ¿Quieren ver el porcentaje? Sí. Yo también. Escribana, por favor. Gracias, Escribana. El que menos votos tuvo. Mirá, se molestó en la mamá, mirá. Para que lo presentara con ella, mirá. ¡Augustín! 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 ¿Son las mamás? ¡Augustín! ¿Cómo te llamás? Ariel. ¿Mariel, ¿sabes cuánto tuvo tu hijo el porcentaje en lo que le votaron para que se vaya? ¿Sabes cuánto fue? No. ¿Cuánto dice el 3? 3. 3. 0,78. Esto es para vos. Quedatelo.